Música En este momento estamos con Manuel Luque, entrenador del club deportivo cabecense en el que va a responder las preguntas del rueda de prensa. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿qué te ha parecido el partido? La verdad es que estoy perpleo, ahora mismo no tengo ni palabras. Creo que el partido para el espectador ha sido precioso porque ha visto un espectáculo. Para nosotros un desastre los últimos ocho minutos. Increíble, si hablamos de entrenador, tú haces los cambios para aguantar un poquito el ruido final del partido y ahora resulta que en cuatro ocasiones se vuelve la torna. Pero la roteña se usó mucho. ¿Qué ha pasado ahí? Creo que los cambios no nos han aportado nada. Yo creo que los cambios que yo he hecho no nos han aportado nada. Para eso soy el máximo responsable. Creo que los jugadores han sido sin ambición y como diciendo aquí está el partido ganado y han salido un poquito andando, sin unas títulos tres que han salido, sobre todo dos. Y está claro que los demás, pues, prácticamente el equipo se ha quedado colapsado. Porque es que es inexplicable, ¿no? Que prácticamente digamos hechos los 70 minutos que hemos hecho. Creo que un equipo que se podía ver tranquilamente 0-4, 0-5 y jugando bien a fútbol, trasladando el balón de una banda a otra. Y en ocho minutos, a raíz del gol, el equipo se ha venido abajo de una manera que es inexplicable. Porque creo que nosotros mismos todavía no damos crédito a lo que ha pasado. El fútbol, como era el tópico, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, claro. Hasta el 94 que pita el árbitro cualquier cosa puede pasar. Y este es el partido para ponerlo y enseñárselo los vídeos a los jugadores o a los chavales cuando están en iniciación, ¿no? Yo siempre digo que hasta el 93-94 que pita el árbitro y que está intenso. Nosotros, a raíz del primer gol de ellos, hemos perdido la intensidad, hemos perdido la estabilidad, hemos perdido el saber estar, hemos perdido la competitividad, que es lo importante. Nos hemos quedado mirándonos a otros, a ver quién solucionaba el problema y el que tenía que solucionar el problema es lo que estaban dentro. Y por una cosa o por otra, pues la verdad que la Roteña se lo ha creído. Ha venido uno, ha venido otro y al final, pues, nos han metido los cuatro goles en ocho minutos que creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Bueno, lo esperaba y es normal tampoco, ¿eh? No, pero fútbol así, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Y un partido que a nosotros nos daba para la tranquilidad, porque ganando hoy aquí ya estábamos prácticamente salvados, pues prácticamente todavía nos deja todavía con pocas posibilidades de aspirar ría, porque si ganábamos hoy y se daba el resultado del arco, pues nos poníamos quinto. Y ahora, pues, todo al revés, ¿no? Ahora tenemos que mirar para abajo, nos ponemos 12 puntos de abajo, que aunque parezca una tontería, pero el equipo este es capaz de los mejores europeos, ¿no? Lo ha demostrado hoy, ¿no? Creo que ha demostrado el fútbol que tiene en el primer tiempo y parte del segundo tiempo y ha demostrado lo que escapa en ocho minutos, ¿no? De todas formas, el club deportivo cabecense, con el presupuesto que tiene, con los jugadores que tiene, está siendo una gran temporada, ¿no? Sí, eso es otra historia. Yo creo que nosotros ahora mismo, si es verdad que estamos por encima de nuestro nivel, porque somos de los presupuestos más cortos de la categoría, pero eso no quita que pase lo que ha pasado hoy, ¿no? No vale de excusa, ¿no? También me podría excusar de que me falta toda la defensa, que hoy no he jugado ni un defensa de la semana pasada, pero no es excusa. Yo nunca me voy a excusar en el presupuesto, no juega en el campo. La defensa que no ha estado hoy, pues ha hecho otro compañero. Pero no hay que excusarse, yo creo que buscar excusas es lo fácil y aquí hay que poner soluciones, no buscar excusas, ¿no? Y hoy hay que darle solución a lo que ha pasado, ¿no? Y se lo daremos en el transcurso de la semana que viene, teniendo los pies en el suelo, sabiendo que no va a ser nada fácil, porque la semana nuestra va a ser dura, ¿no? ¿Dura? Sí, dura. ¿Va a ver determinación del entrenador con los nuevos jugadores? No, es que haya determinación, sino es que va a ser dura, porque creo que no es que el entrenador tenga que tomar decisiones drásticas, ni mucho menos, pero sí es verdad que creo que ahora mismo estamos todos por los suelos, ¿no? Primero yo, aunque el martes del entrenamiento llegaré con las pilas más cargas que ninguno, pero es que ahora mismo la verdad que estamos tocando el contesto porque, hombre, un partido 0-3 en el minuto 87 vas ganando 0-3 y el partido controlado, prácticamente sin pasar ningún apuro, porque no estábamos pasando ni apuro, estuando algunos balones que el aire nos metía en el campo, prácticamente no estábamos teniendo ningún problema, o sea, aislada que la Roteña, como digo yo, tiene gente arriba como Alex Expósito y Pepe Reale, que en cualquier momento te pueden hacer algo, ¿no? Son futbolistas de cualquiera de... Yo lo quisiera para mi equipo, o cualquier equipo lo querría tener, esos dos delanteros, pero bueno, teníamos controlado, teníamos todo bien, pero bueno, fútbol tiene estas cosas, como digo yo, nos hemos desconectado y por la Roteña buscándose la vida que se la jugaba a tumba abierta porque no le valía a otra y con esto quiero darle también la arona buena al trabajo que está haciendo Zafra, pero nos ha basado ya los ocho minutos y es que nosotros no hemos sido capaces, hemos sido un títer en sus manos. Bueno, vamos a olvidarnos de este partido y nos lo abuela por la campaña que está haciendo un club humilde en las manos de Manuel Luque en esta temporada. Muchas gracias a ustedes.